A veces los partidos se ganan con goles y si vos me decís, a la hora de analizar el partido, fue un partido parejo, donde por ahí por el momento ellos manejaron mejor la pelota que nosotros, por ahí nosotros por el momento hemos manejado mejor que ellos, y a Talleres hoy por hoy creo que le está faltando juego, bien dicho, por ahí hace varios partidos por ahí que no implementamos el juego que hacemos en la semana o que por ahí tenemos previsto, sí estamos siendo un equipo contundente que cuando te llega te marca, así que bueno, hay que trabajar, hay que seguir por este camino y ojalá que lleguemos a gran puerto porque la verdad que este equipo hace un esfuerzo bárbaro día a día y bueno, ojalá que, vuelvo a repetir, vamos en busca de esa final y seguramente el Polo va a ser un rival difícil también. Hoy ya nadie gana con la camiseta ni porque es un equipo grande, vos fíjate que el Polo dejó afuera a Sapla, Juventud, qué sé yo, el Atlético a Gimnasia, por ahí son todos rivales parejos, son todos equipos duros que lógicamente trabajan para ganarse el pan de cada día, para tratar de ser mejores jugadores, nosotros vamos por ese camino, tratar de seguir mejorando, lógicamente hoy nos faltó eso, tratar de poner la pelotita al piso y tratar de jugar, pero bueno, no quita tampoco la alegría que tenemos todos nosotros como para volver a Perico con el prestigio que hemos ganado y lógicamente a la gente agradecerle porque hoy es un buen espectáculo. Maxi, el equipo de tiro los metió en un arco prácticamente, pero ustedes fueron efectivos, ¿ahí estuvo la clave? Sí, recién le decía por ahí a él que por ahí este equipo hoy por hoy no está desplegando el fútbol que estamos acostumbrados a desplegar en la liga jujeña, nos está faltando eso, hoy por hoy creo que somos un rival duro, pero que podríamos ser un poco más duro en cuanto al funcionamiento del equipo. A ver, tiro de gimnasia sí nos metió en un arco, pero por ahí no fueron tan profundos con alguna que otra pelota hilada o alguna pelota parada, y ya quizá a nosotros nos faltó por ahí la tranquilidad esa de manejar el partido.